¿Pero quién lo ha asustado? Es alguien que ronda la casa. Este niño lo ha asustado. La yema se ha ido al fondo y las figuritas están dando vueltas en su alrededor. ¿Pero quién lo ha asustado? Es alguien que ronda la casa. ¿Alguien que ronda la casa? ¿Pero quién será? Yo no sé, usted tiene que averiguar. Pero mi tarifa por verano son 50 soles. ¿Y me estás diciendo que yo le eché al mané? ¿Pudo ser tu hermano? ¿Le pudiste decir a alguien que te dio? Cuidado con lo que estás diciendo, que es muy serio. Es que el chamán dijo que fue premeditado. ¿Y yo por qué tengo que saber que el idiota es ese alérgico al mané? ¿Porque se conocen así mil años? ¿Sabes qué? Si dices que no fuiste tú ya, pues bueno. La voy a extrañar muchísimo. Y yo te extrañaré todos los días, Peter. El trabajo ha terminado, ya está curado. Disculpe, señor chamán, le quisiera hacer una consulta. ¿Puedo? Pregunta nomás, ya está apagado. Listo. Quería saber, ¿esto no ha pasado por qué? ¿Porque me han hecho brujería, mal de ojo o algo así? No, a ti te han querido matar.